Hola, y ya estamos de vuelta con el segundo video tutorial del módulo 2 de nuestro curso Spring. Como dije en el video anterior, ahora vamos a dedicar tiempo en importar los proyectos que tenemos como descarga para el módulo y que bien se explican en detalle en el workshop. Pero la idea acá es realizar el proceso de importar los proyectos Mabel y explicar algunos ejemplos que son más importantes y que pueden requerir más atención. Bien, entonces nos vamos al IDE, al Spring Tools Suite y vamos a comenzar con crear el Working Set del módulo 2. Se supone que ya el Working Set del módulo 1 ya lo tienen creado en el módulo anterior. Ya, entonces vamos a crear el Working Set con clic derecho, New, Java Working Set. Entonces sería un clic derecho sobre el Package Explorer. Y acá tenemos el curso Spring para el módulo 2, Finalizar. Bien, ahí está creado. Para que lo muestre en el Package Explorer hay que cambiar, ¿no es cierto?, el nivel de elemento y asignar el Working Set. Entonces ya con eso aparece el curso Spring para el módulo 2. Ahora vamos a importar los proyectos. Nos vamos a importar los proyectos. En el Working Set del módulo 2. Finalizamos. Y acá puede demorar un poco en realizar el proceso de importación. Bien, y ya se importaron todos los proyectos. Ahora, como recomendación, es bueno hacer un clic derecho sobre el Working Set que agrupa todos los proyectos. Y vamos a actualizar los proyectos Maven. Entonces clic derecho en Maven, Update Project. Y vamos a comenzar con el primer ejemplo. Por ejemplo, uno de los más básicos, donde tenemos inyección una persona y inyectando valores. Acá vamos a observar que dentro del Package Base, inyectando valores, tenemos la clase Persona. La clase, que también por supuesto va a ser un Bins de Spring. Ya que si observamos el XML, Bins. Se define el Bins Persona con el nombre ID Persona y la clase Persona. Y vamos a asignar, a inyectar cada uno de sus atributos, un valor a este componente. Entonces por eso es importante y es fundamental, los métodos Set de cada atributo. Para que se pueda realizar la inyección de dependencia. El ejemplo es bastante simple. Pero la idea es ver cómo se inyectan valores a este Bins. Y por supuesto también cómo se obtiene este Bins desde el contexto de la aplicación. Que es el Bins.xml. Contexto de la aplicación de Spring. Mediante la clase que representa nuestro contenedor. Y mediante, bueno, Bins Factory es la interfaz. Y Class, Pad, XML, Application, Context es la implementación de esa interfaz. Entonces con GetBin obtenemos el Bins. Y lo podemos obtener mediante el ID que está definido acá en el XML. Entonces ahora vamos, run as, clic derecho, run as. Vamos a un clean. Si no estamos seguros, si anteriormente se instaló, es bueno hacer un clean. Luego un install. Bien, y acá nos muestra un pequeño error. Error que es típico de JDK. Por acá tenemos el mensaje de error. Acá está. Y no compila, prohibido. Ya que necesita el JDK más que el JR. Entonces Windows Preference. Ya lo tenemos configurado. Pero el... Vamos a dejar solamente el JDK. Y este simplemente lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar. Ok. Porque no hay ningún tipo de problema. Entonces ahora sí, lo vamos a instalar. Y se ha acabado el problema. Entonces de repente cuando pasan esas cosas, aunque no debería, ya que está configurado por defecto el JDK. Pero simplemente se elimina el JR. Dejamos solamente el JDK en las configuraciones. Bien. Ahí está el primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo donde tenemos la clase persona y también la clase dirección. Ambos componentes o bins de sprint. Entonces acá tenemos la clase persona y la clase dirección. Entonces ahora vemos el xml. Acá tenemos el bin persona y propiedad dirección. Recordamos que acá hay un atributo dirección con su método set dirección. Entonces acá le estamos inyectando en el atributo dirección una referencia. No es un valor. Cuando usamos el atributo ref, nos referimos a otro bin que también es un componente, un bin de sprint. En este caso con el id dirección. Entonces el ref tiene que hacer diferencia al id. Y acá tenemos componente. Ahora por supuesto acá también podríamos haber inyectado los atributos también. Los valores. Tal como lo vimos en el primer ejemplo. Pero la idea acá es centrarse solamente en la dirección. Y lo mismo acá dirección también. Y pudimos haber inyectado sus valores en el xml. Y vamos a ejecutar main. Ah. Install. Y acá tenemos el tercer ejemplo. Y acá tenemos el tercer ejemplo. Tenemos la clase dirección. La clase persona. Y los bins. Ahora acá la diferencia es que utilizamos el atributo. ¿No es cierto? P. De property. El nombre de la propiedad. En el caso de dirección. Y le agregamos el ref. Entonces de esa forma dejamos todo dentro de un solo elemento. En vez de usar elementos anidados. Como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior. Lo tenemos como una propiedad anidada. Es la única diferencia. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. El autowire. Entonces acá. Vamos a usar la anotación autowire. Para inyectar la dirección en el bin persona. Entonces acá tenemos. Simplemente. En el XML. Se definen. Los dos. Componentes. Tanto. Persona como dirección. Pero sin. La relación. Sin la inyección. ¿Se fijan? Persona y dirección. Todos bins. Y. La inyección se realiza mediante. Anotación. Autowire. Es importante. ¿No es cierto? El annotation config. ¿No es cierto? Para poder habilitar el uso de anotación. En este caso. El autowire. Entonces context. Por lo tanto. También es importante tener acá. El Nespay. Context. Configurado. En el XPath. Del XML. Y acá se define el Nespay. Context. Y el esquema. Bien. Acá tenemos el autoscan. Tenemos dirección. El. Y se inyecta. ¿No es cierto? Es dirección en persona. Igual que el ejemplo anterior. Pero. La diferencia es que dirección. Es un componente. Es decir. Solamente se. Se define. En el XML. Persona. Pero no dirección. Ya que. Es dirección. Se está. Declarando. Mediante. Anotación. Con component. Y cuando se. Utiliza component. Es necesario. Tener el. El. Context. Component. Scan. Para que pueda. Escanear. Las clases. Anotadas. Ya sea. Component. Repository. Service. Controller. Todas. Aquellas. Anotaciones. Que van sobre la clase. Y representan. Un estereotipo. De Spring. Es necesario. Este. Auto. Scan. Para que pueda. Detectar. Esta clase. Con esas. Anotaciones. Y. Registrar. Esos beans. En Spring. En el contenedor. Entonces. Acá tenemos solamente. Persona. Y. Dirección. Mediante. Component. Es un ejemplo. Bastante simple. Pero la idea es. Partir de menos. A más. Bien. Y para ir finalizando. Con este video. El tutorial. La idea es. Hacer. Lo más corto posible. Vamos a modificar. El. Inyección. Inyectar. Inyección. A persona. Persona. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Inyectar. Los valores. Mediante. XML. Ya. Y. De esa forma. Que no esté. Dentro del. Dentro. De la clase. Entonces. Vamos. Vamos a dejar. El nombre. Esto es bastante sencillo. Y recuerden que. En vez de ref. Es value. Porque. Son valores. Escalares. Como. String. Integer. De ese tipo. Entonces. No se cree que estamos por ahí. El. La edad. El peso. Y. Programador. La dirección ya está. La dirección ya está. Acá arriba. Entonces. Acá ya podemos. Quitar. ¿No es cierto? Los. Los valores. De la clase. Y pongamos acá. No sé. Porque sea distinto. Uno. Ocho. Ya. Por poner un nombre. recuerden el clean porque vamos a volver a generar con install y vamos a ejecutar ya lo apliqué hecho ya está ahora inyecto todo mediante los properties y también lo mismo podríamos hacer con dirección ya lo dejamos hasta acá y continuamos en el siguiente video tutorial con los otros ejemplos bien, les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima